¡No, no! ¡No, no! ¡Me cago en la perra! ¡No, no! ¡Se le ve la cara! ¡Se le ve la cara! ¡La cara, lámelo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No vamos a nada! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡No, no! ¡No le damos nada! ¡No le damos nada! ¡No lo tienes que pagar! ¡Pero él le viste a ver! ¡A ver, papi, a ver! ¡No es aquí! ¡La piedra no se lea! ¡No, no! ¡Con esta piedra me dieron! ¡Con esta piedra! ¡Con esta piedra me dieron a ti! ¡La cabeza duro! ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días a todos! Y a las 6 y 34 de la mañana nos encontramos aquí en el tren en Aguascalientes más adelante ¡Están drogados! Porque aquí tienen la evidencia, amigo Pero nadie se baja, nadie se baja Están buscando que nosotros los repelemos para que se suban ¡No! ¡No!